La APSE continúa en huelga indefinida contra este combo fiscal, nos mantenemos firmes a lo largo y ancho de este país. Nuestros compañeros están haciendo sus propias actividades regionalizadas. Hoy en San José tenemos una concentración en el Parque de la Paz y una marcha a los alrededores del Parque de la Paz. Y igual estamos aquí en Cartago en una concentración con una gran ofrencia de absinos y de otros sindicatos que nos mantenemos en pie de lucha. Nosotros vamos a hacer la apelación, ese derecho que nos dan las leyes de Costa Rica, en donde tenemos tres días áviles para hacer la apelación. Nuestros abogados ya están trabajando. Vamos a apelar en el único punto que nos cuestionan y por eso declaran la huelga ilegal en primera instancia, que es lo de la violencia. Entonces tenemos que demostrar, tenemos que hacer esta defensa en decirle al gobierno, al ministro de Educación y a todo el pueblo de Costa Rica que el Magisterio Nacional nos hemos mantenido en una huelga nacional indefinida, pacífica, patriótica y que no hemos provocado la violencia ni hemos hecho actos de violencia. En tanto que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados realizó un consejo consultivo nacional con sus afiliados este miércoles un día en el cual se cumplen ya 31 días de huelga en contra del plan fiscal en el cual decidieron que seguirán también en huelga indefinida. De momento se ha declarado ilegales al menos 31 movimientos de huelgas en diversas instituciones del Estado costarricense.